Bolívar Vera, concejal del municipio de Durán, fue secuestrado por un grupo de delincuentes armados. Hombres armados disparan con fusiles a una familia en el Guasmo Sur de Guayaquil. Hay cuatro muertos y seis heridos. Una falsa alarma de bomba provocó la evacuación de pacientes de un centro médico del IES en Quito. En tres meses estará listo un plan para desmontar el campo Yasuní-TT, como manda la consulta popular. Ecuador registra un récord de deportaciones desde los Estados Unidos. Trece mil migrantes fueron expulsados de ese país. El alcalde de Nueva York teme que la ciudad sea destruida y hace un llamado urgente al gobierno federal para que les envíen recursos. La policía confirmó que esta tarde secuestraron a un concejal de Durán. Se trata de Bolívar Vera, quien fue raptado cerca de su casa. Diego Encuentra amplía la información. El secuestro ocurrió pasada las dos de la tarde de ese jueves, cuando Bolívar Vera, concejal del municipio de Durán, fue raptado por un grupo de delincuentes armados a bordo de un vehículo. Sucedió cerca de su vivienda. La unidad antisecuestro empezó la búsqueda del edile, que representa al Partido Social Cristiano. Y sus familiares, hasta el cierre del reportaje, no recibían noticias de él. Los ataques contra las autoridades de esa nueva administración municipal empezaron el 15 de mayo, cuando dispararon contra el vehículo donde se movilizaba el alcalde Chonillo. Dos policías y un comerciante murieron. Luego se agravó el 3 de agosto, cuando mataron a tiros al director de terrenos. Con él murió su custodio y un taxista. Desde entonces, el personal de la entidad realiza teletrabajo para evitar ser blanco del crimen organizado. Un niño de 11 años consta entre los fallecidos en una balacera en el Guasmo, en el sur de Guayaquil. Hay seis personas heridas, como informa Bessy Granja. La balacera ocurrió cerca del mediodía en un callejón del Guasmo sur, en Guayaquil. Al momento del atentado, una familia se encontraba en el exterior de una vivienda, donde funcionaba un taller de motocicletas. Allí llegaron sicarios con fusiles y atacaron al grupo de personas, informó la autoridad. Cuatro fallecieron. Una de las víctimas es un niño de 11 años. Luego del atentado, huyeron disparando, lo que provocó otros seis heridos. Balas perdidas llegan en contra de la humanidad de dos niñas. Una de siete años, una de cinco años, que gracias a Dios se encuentran estables. La policía los persiguió, capturando a uno de los atacantes. Pero lo indignante es que la ciudadanía, en vez de colaborar, atraviesan en lo que es las calles, troncos con clavos, que lógicamente impide que los vehículos, patrulleros o motocicletas podamos avanzar en esta persecución. Los uniformados ejecutaron búsquedas con helicópteros, puesto que los asesinos condujeron hasta el estero, en el sector Ciudad Perdida, también en el Guasmo. Por eso solicitaron ayuda a la Armada para localizarlos. El nororiente de Quito continúa afectado por los incendios forestales. Doscientos bomberos están concentrados para monitorear y atender posibles emergencias en las zonas donde se mantienen los siniestros. Carla Delgado actualiza la información. Los incendios en Quito no dan tregua. El cuerpo de bomberos trabaja desde la tarde de ayer cuando iniciaron las llamas en el noroccidente de la capital. El trabajo de monitoreo en la zona de Tababela, una de las más afectadas, es intenso. A la labor de los bomberos se suma el de las Fuerzas Armadas. El personal militar se está desplegando a los puntos en los cuales se conoce que el fuego se encuentra controlado, se encuentra apagado. Simplemente vamos a hacer actividades de raspado para apagar esos posibles focos que puedan reactivarse con el viento. También personal policial se concentra en el centro de mando unificado. Que se instaló desde ayer. Las tomas aéreas evidencian la magnitud de los daños. Con los drones haciendo una georreferenciación, nos mencionan que tenemos aproximadamente 60 hectáreas de vegetación consumida. La tarde de este jueves, el presidente Guillermo Lazo se reunió con el alcalde de Quito. Allí se establecieron algunos acuerdos. La primera acción en la que colaborará el gobierno nacional es poniendo a disposición tres grupos de inteligencia, tanto de la Secretaría de Inteligencia como de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, para que puedan ayudar en tareas que nos permitan encontrar a los responsables. El segundo punto en el cual vamos a poner, tener apoyo del gobierno nacional es en temas de patrullaje. Si la hipótesis de que la que podemos partir es que los incendios son provocados, necesitamos mantener el patrullaje. El alcalde explicó que al momento 21 de los 22 incendios están controlados. El que aún permanece activo se encuentra entre Puembo y Tababela, en donde continúa personal del cuerpo de bomberos. Desde que iniciaron los incendios, se han realizado un total de 96 descargas. En tres meses estará el plan para desmontar la infraestructura petrolera del campo ITT en el Yasunitras. Los resultados de la consulta popular. En un video filtrado, el presidente Guillermo Lazo señala que su gobierno sostendrá que es inaplicable el resultado de la consulta popular. Paul Romero con el informe. Este miércoles se filtró en redes sociales un video grabado en el salón de gabinete del Palacio de Carondelet, en donde el presidente Guillermo Lazo señala que los meses que le quedan seguirá con la explotación petrolera. Es inaplicable la consulta. No es posible aplicar en sí. Comprendan que no es posible y que vamos a sostener esta posición el mayor tiempo posible. Lo dijo este martes durante una reunión en el Palacio de Gobierno con delegados de las comunidades wauranis y quichuas de las provincias de Orellán y Sucumbíos, en donde cerca del 60% de sus habitantes defendieron la explotación petrolera en el Yasuní. Esta declaración del presidente contradice al comunicado oficial del gobierno el 25 de agosto, en donde señala que acatará el resultado de la consulta popular. El Ministerio de Energía y Petroecuador son los responsables de elaborar el plan para finalizar la explotación petrolera del bloque 43 ITT. Determinarán el presupuesto para desmontar la infraestructura, impacto ambiental, terminación de contratos con proveedores, trabajadores, fecha exacta para el cierre de los pozos, entre otras consideraciones. Tomará al menos tres meses el diseño del plan que requiere una aprobación del Ministerio de Ambiente. Es decir, el plan estará en noviembre cuando el gobierno entregue el mandato. Mientras tanto, continuará la explotación de los 58 mil barriles diarios que produce el ITT. En el dictamen de la Corte Constitucional se estableció que una vez proclamados los resultados, el gobierno tiene hasta un año de plazo para cumplir con el mandato popular. Los resultados de la consulta del Yasuní fueron proclamados el 31 de agosto. En breve les contamos a qué se debe la cifra récord en deportaciones de migrantes ecuatorianos desde Estados Unidos en lo que va del año. Migración. Crisis sin freno. Las deportaciones de migrantes ecuatorianos desde Estados Unidos aumentaron en un año en 877%. Así lo confirman cifras de una investigación realizada por autoridades de la Subsecretaría de Migración en el país. Pesigrange explica el protocolo que se sigue con estos casos. En 2023, casi 13 mil ecuatorianos han sido deportados desde Estados Unidos. Así lo revela una investigación realizada por la Subsecretaría de Migración del Ministerio de Gobierno. De enero a agosto de 2022, el número de deportados llegó a 1.326 compatriotas, mientras en lo que va de 2023 son 12 mil 959. Los ecuatorianos llegan en vuelos semanales costeados por el gobierno de Estados Unidos. Al menos 100 migrantes llegan en cada uno, según la Cancillería ecuatoriana. Información del Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos detalla que el costo de detención, alojamiento y deportación por cada indocumentado supera los 11 mil dólares. En el centro donde están, pues van a recibir alojamiento, alimentación. Hemos tenido casos de muchas personas que han sido llevados a clínicas porque han necesitado o deshidratación o tienen algún tipo de fractura. Entonces, la atención médica es lo primero que se hace. Debido a la crisis migratoria en Estados Unidos, hay con nacionales que permanecieron por cuatro meses detenidos. Una vez en Ecuador, el Servicio de Migración hace el registro y los abordan otras carteras de Estado. La autoridad recalca que a ellos no se les sanciona por salir de forma irregular. No ocurre lo mismo con los que huyeron del país y tenían órdenes de detención. Este año se capturaron a 165 ecuatorianos. Nueva York rebasa todas las capacidades para recibir y atender a más migrantes. 110 mil personas han llegado en un año. El alcalde Eric Adams ha hecho un nuevo llamado urgente al gobierno federal para que les envíen recursos. De otra forma, dice, la ciudad se verá destruida por la migración ilegal. El reporte con Pedro Jiménez. Con 10 mil migrantes llegando cada mes a Nueva York, los 200 albergues habilitados y saturados, tanto en el centro de Manhattan como en barrios de otros distritos, la ciudad se va quedando sin espacios para acoger a más personas. La alcaldía gestiona el hospedaje y otros servicios, pero también les exige abandonar esos sitios pasado cierto tiempo, presionándolos a buscar un lugar por cuenta propia, pues siguen llegando y dan prioridad a mujeres con niños y a familias. La crisis actual obligó a la gobernadora del estado a extender el estado de emergencia para poder disponer de más recursos. Le exigen al gobierno de Joe Biden que se involucre, que asuma parte de los costos y que facilite permisos de trabajo a los migrantes. Pero la administración responsabiliza al Congreso por la falta de acción. El alcalde Eric Adams ha llegado a decir que en estas condiciones no ve una salida al problema. Este asunto va a destruir a Nueva York, dijo en un evento de la alcaldía. Recibimos 10 mil migrantes al mes. Al principio eran de Venezuela. Ahora los recibimos de Ecuador, rusohablantes que vienen por México, gente de África. Tenemos gente de todo el mundo y un déficit de 12 mil millones de dólares. Todos los servicios de esta ciudad se verán afectados, advierte, llegando a decir que la ciudad, tal como la conocemos, está condenada a desaparecer. La mayoría deambula por la ciudad y son pocos los que han iniciado sus trámites de asilo, pues el gobierno no provee servicios legales gratuitos en ese sentido y los migrantes deben buscar su propia representación legal. Muchos se apoyan en organizaciones no gubernamentales que les dan asistencia. México se encamina a tener a una mujer en la presidencia por primera vez en su historia. Tanto el partido de gobierno como la principal alianza de oposición han escogido sus candidatas para las elecciones de 2024. El movimiento de regeneración nacional, Morena, del presidente López Obrador apuesta por Claudia Sheinbaum, de 61 años, ex jefa de gobierno de Ciudad de México. Mientras que la coalición opositora en la que se han unido los tres partidos más tradicionales ha escogido a la senadora Xochitl Gálvez, de 60 años. Las presidenciales mexicanas serán en junio del próximo año. Grecia lanza operaciones de rescate en poblaciones inundadas por el paso de la tormenta Daniel. 800 personas han sido salvadas hasta ahora, pero hay sitios remotos donde la ayuda llegó recién este jueves. El reporte con Pedro Jiménez. Son en su mayoría operaciones aéreas porque cinco pueblos de la región de Tesalia quedaron aislados. Diez helicópteros colaboran en esos esfuerzos y 67 personas de esa región fueron salvadas hoy, incluido un recién nacido. También hay rescates puerta a puerta que se ejecutan con lanchas en zonas pobladas que han quedado en medio de inmensas lagunas. El mal tiempo afectó el norte y el centro del país durante toda esta semana y recién esta noche se espera una mejoría en las condiciones climáticas. Mientras tanto, los efectos de las lluvias, con el desportamiento de ríos y quebradas e inundaciones severas son aún visibles. Hay carreteras cortadas, decenas de automóviles apilados o semi enterrados y casas como esta con su estructura colapsada y a punto de caer. La tormenta Daniel golpeó con una fuerza tal que se ha considerado un fenómeno inédito en ese país donde las precipitaciones se han dado llegando a máximos históricos, dejando seis muertos y seis desaparecidos. 44.1 millones de dólares debe invertir el Estado para recuperar 17 unidades educativas del milenio que permanecen abandonadas, algunas incluso desde 2016. Diego Puente explica las razones por las que fueron descuidadas. 17 unidades educativas del milenio permanecen así. Cada una está diseñada para atender a 1.110 estudiantes por jornada. Tienen espacios para aulas, laboratorios, bibliotecas, salones, comedores, oficinas. Por ejemplo, esta es la unidad educativa Isabel Robalino, conocida también como Réplica Central Técnico. Tenía el 70% de avance cuando se suspendió la construcción en el 2019. En el Cantón Mejía está el plantel Iñap. La maleza ha ocupado todos los espacios. Lo mismo ocurre con otras unidades educativas como la Francisco de Orellana en Guayaquil. También otras instituciones en Aloaj, El Triunfo, Sangolquí. Algunas abandonadas desde el 2017 por problemas administrativos ilegales, cuando tenían el 70% de construcción. Y esto ocasionaba que la obra se paralice y no se vuelva a retomar como tal la continuación de la obra. Cuando tú haces ya una suspensión de obra por muchísimo tiempo, genera otro tipo de inconvenientes. Es nuevamente poder sacar garantías que tienen que tener los contratistas de acuerdo a la ley vigentes para poder hacer la ejecución de la obra. Para recuperar los 17 elefantes blancos, el Estado calcula que la inversión debe sobrepasar los 44.1 millones de dólares adicionales a los millonarios contratos que ya se firmaron durante el correísmo. No solo hay que completar el porcentaje de obra que faltaba, sino reponer lo que el agua y el sol dañaron y lo que la gente se llevó. Sin embargo, hubieron robos de material eléctrico, de cerámicas, de piezas sanitarias, principalmente en esta y en otras instituciones educativas que se han encontrado abandonadas. De esos 17 planteles que quedaron en obra gris, el Ministerio de Educación ha solucionado líos económicos y legales en nueve proyectos ubicados en Pichincha, Guayas, Manaví e Inbabura. Promete retomar su construcción lo antes posible. La inversión para terminarlo será de 20.5 millones de dólares. Estamos ya haciendo la adjudicación del proceso y aproximadamente a finales del mes de septiembre ya iniciarán los trabajos para la terminación de esta obra hasta el mes de diciembre. Los ocho planteles restantes se ubican en Pichincha, Los Ríos, Manaví y Bolívar. Todavía se busca solventar problemas administrativos y legales para retomar su construcción. En el instante les diremos cómo se organizan 3.500 motociclistas en Bogotá para trabajar junto a la policía contra la criminalidad. Ya regresamos. Los usuarios tienen derecho a dar por terminado un contrato por servicios de telefonía celular y televisión por cable de forma unilateral sin penalizaciones. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo registra un incremento del 33% de ese tipo de quejas. Adriana Bermeo amplía la información. Cada consumidor tiene derecho a terminar de forma anticipada un contrato por prestación de servicios de telefonía celular, medicina prepagada y televisión por cable. Por ello, no debe pagar ningún tipo de multa, sanción o recargo. Pero los ciudadanos enfrentan dificultades para cerrar esos contratos. La Defensoría del Pueblo registra un incremento del 33% en denuncias por vulneración de derechos de usuarios de servicios. Son 1.078 quejas durante el primer semestre del 2023. No se podría alegar el pago de una multa por haber estado incluida en el contrato, ya que cualquier disposición que sea contraria a la ley se entiende como no escrita y por lo tanto carece de eficacia jurídica. Para terminar un contrato de forma unilateral, el usuario debe notificar a la empresa proveedora del servicio con 15 días de anticipación a la fecha de corte de su factura para que no tenga que pagar un mes adicional. Devolver los equipos en el caso de televisión por cable o internet y como respaldo ante cualquier reclamo, debe solicitar un certificado de no adeudar algún dispositivo. En lo que respecta a telefonía celular, muy probablemente usted adquirió el teléfono junto con el plan. Entonces, si usted termina anticipadamente el contrato, tiene que pagar el saldo de la deuda de ese equipo, porque usted se lo va a quedar. Si no se cumple con la terminación del contrato, el usuario puede presentar una queja ante la Defensoría del Pueblo. Si no se llega a acuerdos, este organismo llamará a una audiencia de conciliación y emitirá un informe sobre las vulneraciones de derechos. Este documento no es vinculante, pero puede ser presentado como prueba ante los juzgados de contravenciones. La multa a las empresas que incumplan la finalización del contrato puede ser de hasta 4.500 dólares. En Colombia, 3.500 motociclistas se unen a la Policía de Bogotá para combatir la criminalidad. Los voluntarios conforman una red ciudadana que recorre las calles para reportar los delitos. Mensajeros, conductores de ambulancias, guardias de seguridad y miembros de clubes de motociclistas están entre los civiles que conforman la red ciudadana de prevención y cuidado de Bogotá. Su función es alertar a las fuerzas del orden sobre cualquier delito. No es que ellos tengan las acciones de policía ni que ellos tengan que capturar o aprender o algo. No, de esa no es la finalidad. La finalidad es que nos puedan comunicar qué está pasando en la calle y que haya más interlocución y acción por parte de las autoridades. Los integrantes de la brigada están identificados, usan chalecos antibalas y se comunican por radio. Voz 16, escolta motorizada. No tienen horario establecido, sino que dedican su tiempo libre a esta labor. Son 3.500 voluntarios que recorren en moto las avenidas de la capital colombiana como una red de apoyo ante la falta de policías. Sin embargo, la medida ha levantado críticas por exponer a civiles a situaciones potencialmente peligrosas. En Turquía se ha desplegado un operativo internacional para rescatar a un hombre que le dio una hemorragia intestinal en el interior de una cueva. Se trata de un estadounidense que realizaba unos estudios cuando se enfermó a 1.200 metros de profundidad. Morca es un complejo sistema de estrechas grietas, precipicios y túneles inundados ubicado en Turquía. Es la tercera cueva más profunda de ese país, extendiéndose 1.247 metros bajo la superficie. Y en su interior está atrapado Mark Dickey, un espeleólogo estadounidense que sufrió una emergencia médica mientras realizaba una investigación. Equipos de rescate de siete países se desplegaron en la zona para iniciar la compleja operación de estabilizar su salud y sacarlo de ahí. Dos brigadas húngaras ya llegaron hasta él. Trajimos médicos y suministros, también sangre para transfundir a Mark. Él se ha sentido mucho mejor, dice este rescatista. En las profundidades, con temperaturas de 3 grados centígrados, Dickey grabó un video para demostrar que está mejorando y agradecer la ayuda. Como pueden ver, estoy despierto, alerta y hablando, pero aún no estoy curado por dentro, así que necesitaré mucha ayuda para salir de aquí, dijo. Aunque Mark está animado, aún no está en condiciones de hacer el recorrido de dos días hacia la superficie. Los rescatistas dicen que es un operativo delicado que podría demorar días e incluso semanas. Hoy fue presentada la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas. Se trata de una iniciativa de la sociedad civil y está integrada por cinco organizaciones que buscan verificar amenazas inminentes a la vida e integridad de los periodistas, realizar análisis de riesgo y ejecutar acciones de protección. Cinco periodistas han tenido que salir del país o fueron trasladados a otras provincias en lo que va de dos mil veintitrés por amenazas. La Mesa pidió a los candidatos presidenciales que se comprometan a generar las condiciones para que los periodistas, según propone, puedan trabajar de manera segura. La crisis institucional que vive el Ecuador tiene un impacto directo sobre la seguridad de periodistas, sobre las debidas garantías al trabajo periodístico. El año pasado tuvimos que contabilizar tres asesinatos de periodistas y una diversidad de atentados, ataques contra sedes de medios de comunicación, contra casas de periodistas, amenazas directas de parte de grupos delincuenciales. Ecuador es sede de un evento organizado por la UNESCO para analizar las implicaciones que tiene el uso de la inteligencia artificial en la sociedad. Participan treinta expositores de doce países. Los pros y contras de la inteligencia artificial se discuten en Quito, entre ayer y hoy, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Se exponen los proyectos universitarios que aplican esa tecnología. Por ejemplo, alumnos de la Escuela Politécnica Nacional diseñaron prótesis inteligentes para quienes sufrieron la amputación de una extremidad. La idea es desarrollar prótesis que puedan tratar de simular la mayor cantidad de movimientos que hace la mano humana. Nosotros censamos las señales eléctricas que envía el cerebro hacia los músculos. Estudiantes de la Universidad de las Américas, en cambio, crearon un visor de realidad aumentada que detecte el movimiento de las manos y permite transmitir a otra persona lo que sucede. Varias tesis que han desarrollado, justo programas para el visor. Una de ellas fue telemedicina, la cual teníamos dos visores, uno con un médico profesional, otro con un paramédico y tenía una asistencia remota al paramédico para dar indicaciones de qué es lo que tiene que hacer. En ese encuentro también se analiza el lado negativo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en la educación hay estudiantes que la podrían usar en sus tareas. Permite redactar textos sin que intervengas tú en ellos. Y eso obviamente tiene que ser parte de la vigilancia que tienen que tener los profesores, porque lo importante, lo fundamental y lo central es el desarrollo de la inteligencia natural. La nueva tecnología también puede reproducir discriminación. En Países Bajos, familias fueron excluidas de recibir un bono de ayuda social porque la inteligencia artificial determinó que tenían un origen migrante. En el evento participan 30 expositores de 12 países. Más adelante, incendio en bodega alertó a la ciudadanía de Río Bamba. Les contamos cuánto tiempo le tomó a los bomberos controlar las llamas. Santo Domingo es el primer cantón del país declarado en emergencia sanitaria ante la grave situación por los casos de dengue. Ya supera los 2.200 contagios, la cifra más alta en los últimos tres años, como reporta Vanessa Robles. En Ecuador se registra un brote de dengue. Una de las provincias afectadas es Santo Domingo, por lo que la ciudad que lleva su mismo nombre fue declarada en emergencia sanitaria por el COE cantonal. Durante el 2022 se reportaron 947 casos y ahora ya son más de 2.200 pacientes solo en esa ciudad. La parroquia Bombolí con 570 casos. De ahí viene la parroquia Santo Domingo Urbano y la parroquia Saracay. Son los casos que están en rojo. Si no arrimamos el hombre, esta situación se nos va a salir de las manos. Y adicionalmente se viene al fenómeno del niño. El grupo etario más afectado se concentra entre los 10 y 14 años de edad. Son 566 enfermos. Las camas UCI del hospital están empezando también a saturarse con eso. Si recuerdan, esto es algo muy similar a lo que ocurrió cuando tuvimos COVID. Tras la reunión se activaron mesas técnicas para el control vectorial en territorio, priorizando las parroquias urbanas con más incidencia, principalmente en parques y planteles educativos. Hasta ahora ya son 4.000 viviendas fumigadas. Cuatro sectores, las cuales hemos pedido la fumigación. Espero que con esta emergencia nuestro oficio sea uno de los primeros. En la provincia, los casos superan los 2.400. Este viernes también se desarrollará una minga general en el cantón para eliminar criaderos de mosquitos, agua estancada en llantas o contenedores. En la provincia de Manaví ya son 4.981 los casos de personas que registran dengue. 2.421 en Guayas y 1.293 en Morona, Santiago. No obstante, hasta ahora la declaratoria de emergencia sanitaria solo se ha dado en el cantón Santo Domingo. Hasta la semana epidemiológica 34 se reportaron 16.400 casos a escala nacional. El dengue que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado puede presentarse en personas de todas las edades, con síntomas que varían entre fiebre, dolor intenso de cabeza, enojos, músculos y articulaciones. En Jipijapa, cantón de Manaví, está vigente una declaratoria de emergencia por dos meses debido al déficit de la distribución de agua potable. Todo el sistema de captación demanda una intervención de 450 mil dólares en mantenimiento. Desde hace dos semanas, el desplazamiento de tanqueros es una constante en las calles del cantón Jipijapa, debido a que el municipio contrató 28 de estos vehículos para entregar agua de forma gratuita en la zona urbana, donde habitan cerca de 50 mil personas, pues un daño en la bomba del sistema de captación impidió que se potabilice el líquido y que éste se distribuya por la red de tuberías. Sin embargo, la cantidad de tanqueros no ha sido suficiente para abastecer a la población. Por ello, hay ciudadanos que pagan hasta 60 dólares para llenar sus cisternas. En sectores del norte, como la Ciudadela del Calvario y del sur, como la vía Porto Cayo, los moradores llegaron al punto de cerrar las calles y quemar llantas exigiendo agua. Aunque la dotación de esta estuvo suspendida por 15 días, el problema del servicio ha sido permanente, pues se distribuye de forma racionada e incluso cuando las bombas sirven, solo llega al 65% de la población. Nos dan una noche y ya no nos vuelven a dar. Y por tanqueros es muy difícil, a veces incluso les suben el precio de lo que cuesta el agua. La alcaldesa Ángela Plúa declaró la emergencia por 60 días, tiempo en el que contratarán un servicio de mantenimiento por 450 mil dólares para solucionar los problemas en el sistema de agua potable. Al momento solo se han realizado reparaciones parciales, retomando la producción de 8.500 metros cúbicos de agua, aunque son en realidad 14.500 los que necesita Jipijapa para dotar el servicio de forma regular. Se inauguró la primera unidad de vigilancia de enfermedades raras en Ecuador y está en el Hospital Francisco y Casa Bustamante en Guayaquil. Vanessa Robles detalla que en el país hay 106 casos. Según la Organización Mundial de la Salud de Escala Mundial, son más de 8 mil. En Ecuador no hay una cifra oficial de cuántas personas son diagnosticadas con enfermedades raras, pero Edilma es un reflejo de lo que padecen. Ella viajó 5 horas desde Santo Domingo a Guayaquil con su pequeña Amy. Tiene 2 años y una enfermedad irreversible que implica un tratamiento de por vida. Ella tiene una enfermedad que se llama glucogenosis tipo 9. Fue diagnosticada hace unos 8 meses. Tiene el hígado grande. Lo que me han dicho los médicos es que no destruye las proteínas. En este caso por eso le da alergias como tipo granitos, le hace a la piel. Pero esta vez no esperó en el pasillo. Fue recibida en el quinto piso del Hospital Francisco y Casa Bustamante. Allí se inauguró el área de la primera unidad de vigilancia de enfermedades raras del Ecuador. Tiene capacidad para atender a 10 niños al día de lunes a viernes en horarios de 8 a 4 y media de la tarde. Para aplicación de medicamentos, controles o exámenes de laboratorio. El tercer martes de cada mes se hospitalizará al paciente por un día para una valoración integral. Neurólogo, traumatólogo, endocrinólogo, genetista. También tenemos nutricionista que es fundamental también en estas enfermedades. En este lugar hay 385 niños registrados de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro y Santo Domingo. Con diversas patologías como hemofilias, hemoglobinopatías, artritis reumatoide juvenil, lupus eritematoso y síndrome de Duchenne, entre otros. En las próximas semanas se habilitará una segunda unidad en el hospital Baca Ortiz de Quito, como parte de un plan piloto que se extenderá a escala nacional. El debate presidencial del domingo 1 de octubre durará dos horas. Los candidatos tendrán mayor tiempo para sus respuestas y los ejes podrían cambiar. Patricio Díaz informa sobre el mecanismo que se usará para ese evento previo a las elecciones de segunda vuelta. La modalidad del debate presidencial cambiará respecto a la primera vuelta. Al ser ahora solo dos candidatos, no serán tres horas de programa, sino dos. Los ejes pasan de cinco a cuatro y aunque se mantienen temas como seguridad o desarrollo económico, otros se condensarán. Habría incluso tópicos nuevos. Por ejemplo, no se tocó en el debate la política externa, las relaciones internacionales, yo creo que eso es importante. Hemos recibido también sugerencias de que eso se trate en este debate. El comité de debates prepara 20 preguntas. Ocho serán sorteadas el día del evento, dos por eje. Cada candidato tendrá dos minutos para responder y habrá 20 segundos para la réplica del otro postulante. La respuesta en este caso será de un minuto. Y existirá una contrarréplica y la nueva respuesta del aspirante a la presidencia. Lo que hay de nuevo en esta vez es que se les dio otro espacio a los candidatos para que ellos hagan un saludo o una respuesta emocional, que manden un mensaje. El comité y el Consejo Nacional Electoral definieron además que haya un solo moderador. El miércoles eligieron a Ruth del Salto, periodista ecuatoriana radicada en el exterior, que ha cumplido labores profesionales en el país e importantes medios de Colombia. Ya participó en el debate presidencial de 2021. La próxima semana se harán públicos los ejes temáticos y las preguntas se entregarán al moderador el primero de octubre, día del debate. Los candidatos siguen recorriendo el país, ambos cumplieron agente en provincias de la costa. A continuación, el resumen de las actividades que han llevado a cabo en las últimas horas en territorio, pero también en las redes sociales. Luisa González se despidió de Galápagos y tomó rumbo hacia el sur del país, a El Oro. Su agenta dice que hoy estará en Machala y ahí está llevando a cabo varias actividades. Un conversatorio con jóvenes universitarios, un encuentro con gremios de transportistas, entrevistas radiales en las que toca todo tipo de temas. Un ejemplo, hoy le preguntaron por los miles de venezolanos que corren para huir del socialismo del siglo XXI. Y están corriendo, y están corriendo de vuelta a Venezuela, porque es más seguro que Ecuador. Los venezolanos, por si acaso pueblo ecuatoriano, los venezolanos están corriendo de Ecuador, tienen terror a Ecuador, se están yendo a Venezuela, ¿saben por qué? Porque Venezuela tiene mejores condiciones de vida que Ecuador ahora. En esta campaña de segunda vuelta, la candidata ha optado por narrar en sus redes lo que hace durante sus recorridos. A veces, como hace unos días en Imbabura, enseña una imagen más relajada. Esta es naranjilla. Pero en general, sus publicaciones recientes se remiten a lo que ha hecho durante la campaña y poco más. Daniel Novoa, en cambio, ha seguido manejando sus redes de forma muy parecida a la primera vuelta. En TikTok sube videos divertidos junto a su esposa e hijos. En Instagram y Twitter fijó una publicación en la que rechaza la campaña sucia. Y además subió varios videos que recoge sus actividades en territorio. Él, como Luisa González, también estuvo en Machala. Recorrió las calles, hizo concentraciones, se reunió con los jóvenes y pronunció discursos ante sus seguidores. Y esto no es solo palabras, está dentro de mi plan de gobierno. Hoy está en el Guayas cumpliendo un cronograma similar. Pachacútic pasó de tener 27 legisladores en 2021 a 5 para este 2023. Pero, ¿quiénes son los responsables de esta derrota electoral? ¿Qué factores influyeron? Las respuestas con Patricio Díaz. Los resultados de las últimas elecciones reflejan una derrota de Pachacútic, brazo político de la Conalle. Perdieron el 80% de su representación en la Asamblea. De 27 legisladores en 2021. Pasaron a 5 electos el 20 de agosto. Un golpe político que tienen responsables. Ahí aparecen el presidente de la Conalle, Leonid Aziza, y la dirigencia de Pachacútic. Así, divididos al punto que sus problemas internos impidieron que puedan presentar candidatos asambleístas nacionales. Otro factor de la derrota fue Yacu Pérez. Candidato presidencial que en 2021 fue apoyado por el movimiento indígena. Y casi llega a segunda vuelta. Esta vez no pudo formalizar el respaldo de Pachacútic por los problemas internos. Y solo recibió un apoyo casi verbal. Del 19% de respaldo que obtuvo en 2021 pasó a menos del 4%. Perdió 15 puntos en dos años. Según el analista político Santiago Basave, hay ideas enfrentadas dentro del movimiento. Hay varios liderazgos que están en competencia. El de Leonid Aziza evidentemente es el que está el más notorio, el más evidente. Se mantiene cierta parte del movimiento con una visión muy indigenista. Es decir, que este es un movimiento político de indígenas para indígenas. Esta desbandada de votos se notó en las provincias donde el movimiento indígena ha gozado de mayor fuerza. En Chimborazo mantuvieron un representante. En Azuay, ninguno. En la Amazonía, apenas una representante por Morona, Santiago. Y en Cotopaxi, bastión del presidente de la Conaya, Leonid Aziza, tampoco obtuvieron nada. Para la segunda vuelta, Pachacútic deja en libertad a sus adherentes. La Conaya anuncia que no va por ninguno. ¿Qué esperará si los presidenciables recogen su agenda para pronunciarse? Pueden plantear demandas como otros sectores sociales. Pero de ahí a pasar a una imposición o a pensar que cualquiera de los dos necesariamente tiene que incluir en su agenda de campaña o de gobierno. Bueno, sus demandas me parece que es extralimitar el alcance de una organización absolutamente respetable, pero que es una más dentro del país. Los resultados de 2021 le permitieron a Pachacútic obtener un poder inusual. Llegando a la presidencia de la Asamblea, presidencias y vicepresidencias en la mayoría de comisiones. Y votos fundamentales en las decisiones legislativas. Esta vez, no llegan ni a su promedio de representación que en ciertos momentos llegó al 10%. Es una caída abrupta frente a sus anteriores logros. En la tarde de este jueves se reportó un incendio en una de las bodegas de la Intendencia de la Brigada de Caballería Galápagos en Río Bamba. 150 bomberos y militares trabajaron por más de dos horas para controlar el fuego. Ángel Pilatuña con el informe. Un incendio en la bodega de Intendencia de la Brigada de Caballería Blindada número 11 Galápagos alertó a la ciudadanía de Río Bamba la tarde de este jueves. En redes sociales se difundieron imágenes donde se aprecia una enorme columna de humo que se generaba desde el interior del recinto militar. Juan Carlos Jacome, coronel de la brigada, señaló que se trató de un incendio en uno de los cuartos de almacenamiento. Tuvimos un incendio en una bodega de vestuario. En esta bodega se encontraba almacenado, en su mayoría eran colchones, cobijas, lo que generó que se contamine de humo y se genere la nube de humo que tuvimos en la ciudad. Una empresa privada realizaba trabajos de cambio de la cubierta en la bodega donde se originó el incendio. Posiblemente un cortocircuito, eso tenemos que aclarar con los bomberos. 150 personas entre bomberos de los cantones de Río Bamba, Guano y Chambo, tanqueros de la empresa de agua potable y personal militar, trabajaron por más de dos horas para controlar el incendio y evitar que las llamas afecten a otras bodegas. Las autoridades del cuartel militar indicaron que no se reportó personas heridas ni fallecidas. Además se descartó que material bélico esté involucrado en este incendio. La gran ausencia de los alcaldes de Guayas marcó la jornada de la cuarta mesa de seguridad organizada por el Consejo Nacional de la Judicatura. En la cita se tenía previsto analizar los problemas que enfrentan municipios, como por ejemplo General Villamil y Durán. Un informe de Bessigranja. Aunque todos fueron invitados a la mesa, hubo ausentes. Ningún alcalde acudió a la cita convocada este jueves por el Consejo de la Judicatura para hablar sobre la seguridad en Guayas y donde se tenía previsto analizar los problemas en torno a este tema, que afecta a los cantones de General Villamil y Durán. Tampoco asistió el gobernador de Guayas ni la prefecta de la provincia. Es la cuarta vez que el organismo convoca estas citas. ¿Acaso no tienen efectividad? Yo creo que los señores burgomaestres en sus diferentes jurisdicciones están cumpliendo con sus atribuciones, cumpliendo sus agendas, pero vean las mesas, han remitido y han mandado a sus principales delegados. Pero la inseguridad también afecta al sistema judicial en Guayas, donde este año se registraron 10 amenazas de bomba en juzgados y 24 unidades están en teletrabajo por amenazas contra los funcionarios. Mientras más de 160 magistrados fueron destituidos por actos de corrupción, como la liberación de delincuentes. Poco tiempo después de haber iniciado el acto, que tenía una duración aproximada de dos horas, Wilmán Terán y Javier Muñoz también se fueron de esta mesa. Una falsa amenaza de bomba se reportó en el Hospital del Día del Seguro Social, que está ubicado en el Centro Histórico de Quito. Unidades especializadas evacuaron a los usuarios e inspeccionaron el lugar. Alex Ceballos con el informe. Todos los pacientes, médicos y el personal administrativo tuvo que ser evacuados del Centro de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ubicado aquí en el centro de Quito. En total 600 personas salieron. Pacientes de los servicios de emergencia, consulta externa, fueron evacuados a otras casas asistenciales. Dos cuadras a la redonda se bloqueó el acceso de vehículos y peatones. Evacuamos 30 pacientes de la emergencia, un paciente crítico, cinco pacientes posquirúrgicos, que han sido lo que nosotros hemos llevado cuenta. De ahí, pues, los pacientes de la consulta externa. Este centro clínico quirúrgico ambulatorio efectúa cirugías del día. Los pacientes que en ese momento recibían atención médica debieron también evacuar, mientras que los pacientes del servicio de consulta externa fueron trasladados hacia una plaza cercana. Estamos con nuestro nivel de alerta muy alto, con el 100% de nuestro personal de policías, para que no volvamos a tener eventos como los de los últimos días. Equipos antiexplosivos de la Policía Nacional realizaron un barrido por toda la zona y determinaron que se trató de una falsa alarma. Los pacientes fueron regresando paulatinamente y el servicio médico se retomó. Y la violencia continúa en el país. En Guayaquil, sicarios asesinaron a un joven en el Guasmo, mientras la policía detuvo a siete presuntos secuestradores en Montesinaí. En otro caso, un guía penitenciario fue baleado en Porto Viejo. Los uniformados ahora indagan estos crímenes. En el noroeste de Guayaquil, en el sector de Montesinaí, la policía liberó a 10 personas que habían sido secuestradas y estaban en una vivienda. Los uniformados, tras el allanamiento, detuvieron a siete presuntos involucrados en este delito, quienes en su poder tenían ametralladoras. En Guayaquil, los moradores de la cooperativa Proletario Sin Tierra en el Guasmo Sur se alarmaron tras el hallazgo del cadáver de un hombre en una calle del sector. La policía todavía desconoce las causas de la muerte. Sin embargo, algunos habitantes indicaron que escucharon disparos durante la noche. Ocurrió cerca de las siete y media de la noche de este miércoles. En el sector de las cuatro esquinas en Porto Viejo, el agente penitenciario Bayron Macías fue asesinado cuando iba en su vehículo. Testigos señalaron que hombres en moto cometieron el crimen. La víctima laboraba en el centro de detención provisional de esa ciudad de Manaví y recién había terminado su jornada laboral. Al volver enormes títeres de la compañía francesa Royal Deluxe sorprenden y cuentan historias en las calles de Europa y otros continentes. La feria de trabajo reactivate ofertará más de seiscientas plazas de empleo de cuarenta y un empresas. El evento se llevará a cabo de forma presencial la próxima semana en Quito, como muestra Adriana Bermeo. Seiscientos cuarenta puestos de trabajo serán parte de la oferta de la feria laboral reactivate que se desarrollará en Quito el once y doce de septiembre. Son cuarenta y un empresas inscritas entre supermercados, farmacias, cadenas de restaurantes y centros de servicios. Las áreas que se buscan cubrir son Uno, servicio al cliente, cobranzas, call center, ventas y contabilidad que tiene el cincuenta y cuatro por ciento de la oferta. Dos, construcción, docencia y salud, el treinta y tres por ciento. Y tres, administrativa y tecnológica con el trece por ciento. La feria será presencial. Se llevará a cabo en la plaza cívica Eloy Alfaro, en el sur de Quito, desde las diez treinta hasta las dieciséis horas. Los interesados deben llevar varias hojas de vida impresas. No se realizarán entrevistas de trabajo. Porque la empresa gesta ese día todas sus hojas de vida y posterior a eso genera su proceso de selección. Sin embargo, ya el insumo clave o preliminar lo tiene desde ese día. Las empresas con vacantes disponibles pueden inscribirse hasta este viernes en la página web de Conquito. Tienen que ponernos cierta información, que es su empresa, el nombre de su empresa, a las vacantes que están gestionando y adicional a esto brindarnos también su información del logo para poder colocar ese día. Está previsto que la siguiente feria de trabajo sea en octubre. Reciente propuesta de turismo ecológico nocturno en el bosque protector Cerro Blanco. La actividad busca tomar conciencia sobre la preservación y respeto del ecosistema, como reporta Vanessa Robles. Imagínese visitar parte de las 6.000 hectáreas de bosque seco tropical en la Reserva Natural Cerro Blanco, pero en la noche. Sí, esa es una de las recientes propuestas de turismo ecologista que se desarrolla cada miércoles en la zona de camping del área de visitantes. Ver una película o documental con temática ambiental ha sido el interés de más de 100 jóvenes en las últimas cuatro semanas. La gente asocia el bosque con bichos y sudar y calor, entonces es un acercamiento bastante amigable. Luego de los 80 minutos de película, que en esta ocasión fue Cowboy, historia que gira en torno a la amistad de un niño y un pájaro, inicia la segunda parte de la actividad, un conversatorio entre los participantes, enfocado en construir respeto y conciencia ambiental. Esta actividad se intercala con otras alternativas nocturnas, como senderismo, que puede durar de una a tres horas, fogatas, avistamiento de aves y diferentes especies de animales propios de la fauna diversa. El ecosistema está ubicado en el kilómetro 16 de la vía a la costa, extremo sureste de la cordillera Chongón-Colonche, en la ciudad de Guayaquil. Un espectáculo de marionetas gigantes causa sensación en ciudades de Europa y otros continentes. Se trata del show del Royal Deluxe, una compañía de teatro que usa enormes títeres para contar historias en las calles. Veamos. Estos personajes no se ven todos los días. Bulmachin y su amigo Xolo llegaron a las calles de Amberes, en Bélgica, como parte de las festividades del verano. Miden de dos a ocho metros de altura y se mueven con la ayuda de veinte personas que los controlan. Ellos son parte del variado juego de marionetas gigantes de la compañía francesa Royal Deluxe, activa desde 1979. Cada uno de estos títeres están fabricados con mecanismos hidráulicos y robóticos y avanzan a unos diez kilómetros por hora. Algunos de los operarios son acróbatas que saltan por los aires mientras controlan ciertos movimientos de los muñecos. Es así que se crea una nueva forma de teatro callejero, en la que se cuentan historias hasta por tres días y en ellas interactúan con el público. El Royal Deluxe cuenta con poetas, escritores y bailarines y añade a su equipo ingenieros y mecánicos para dar vida a estos gigantes. Más de veinte millones de espectadores han podido verlos gracias a sus actuaciones en Francia, Chile, México e Inglaterra, Canadá, Australia y Alemania. ¡Gracias!